La azul capa, que es de la cuarta calidad de la planta, es la corona. La calidad de la planta. El crown está dentro. Y entonces, el gobierno tiene prensas, por prensar y extraer la humedad del cigo. Y entonces, el gobierno tiene prensas. Machines de prensas. Machines de prensas, para extraer la humedad. El campesino utiliza el papel. La gente usa papel. Hay un líquido en los lados. Es un líquido en los lados. Hay un líquido en los lados. Relax. 40 días. More stress drink for you. Dejamos el cigalo dentro del papel por dos o tres horas. So, they leave the cigars inside the paper for two or three hours. Después de dos o tres horas. And after two or three hours. Lo retiramos del papel y lo colocamos en la capa, que es la parte final. They retire the cigar from the paper and place it in the last layer. How long did it take him to learn to do this? Donde? What? How long did it take him to learn how to make them like this? How long did it take him to do that? The hours that you put together or the other hours? Two or three hours. He asked to leave it like three. How long did he learn? How long did it take him to do that? When he was ten years old. Aquí nosotros colocamos miel, que es por la cola y por el sabor del símbolo. Así que colocamos el húmedo porque es como una mezcla y para el sabor. Y como ustedes saben, el húmedo y el cinamón son los únicos alimentos que nunca se expiran. Incluso de los egyptianos, puedes mezclar el húmedo y comerlo, y es bien. Y ya tenemos el púrpulo. Después, se debe colocar al sol por 15 o 20 minutos por secar, porque ahora es húmedo y no se puede fumar. Y luego, debes ponerlo en el húmedo por 15 o 20 minutos para secar. O sea, no puedes ponerlo en el húmedo. Y eso es solo una demostración. Si no se coloca en el papel, al sol nunca va a ser bien para fumar. Nunca va? Es solo una demostración. Si no lo colocas en el húmedo, nunca va a ser útil. Vamos a probarlo entonces. Vamos a probarlo. Un momento. Ahí mismo se quedan. Porque llevo el húmedo.